La construcción del cementerio de Colón se inició en 1871 y concluyó en 1886. Se concibió como parte de la nueva urbanización de la ciudad, con un diseño ordenado y novedoso. Constituye un museo a cielo abierto, con una amplia variedad de esculturas y panteones de gran valor artístico, además de la gran cantidad de personalidades de la política, historia y cultura que están enterrados en sus predios. Por todos estos valores se declaró Monumento Nacional. La operación Carlota derivó de la ayuda solicitada por el gobierno angolano para evitar que se frustrara su independencia. Miles de cubanos lucharon junto al pueblo hermano, demostrando su espíritu solidario y capacidad combativa. Este día de 1991 se desarrolla un acto en el Cacahual para declarar el fin de la operación Carlota, con la llegada del último combatiente cubano de Angola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!